Lo malo es malo, pero fíjense qué cosa, ¿no? Las series que están de moda hoy en día son series que tienen que ver con narcotraficantes. Y mire qué impresionante esto. Aquellos que estudian la conducta humana dicen que rápidamente aquellos que vemos las series sobre narcotraficantes, nos ponemos del lado de ellos, nos ponemos del lado de los malos. ¿Qué cosa? Ponernos del lado del narcotraficante, queremos que le vaya bien al narco. El Salmo 34 y el verso 14 dicen lo siguiente, apártese del mal. Querido, cada vez que nosotros sintamos que de alguna manera nos estamos inclinando hacia algo que no es bueno, que es malo, recordemos, lo malo es malo y apartémonos de eso.